Volveré a Jujuy, una tarde de estas, vidaleando olvido, avaleando pelas. Subiré por allá, monteando en silencio, pa' volverme en zona golpeando los cueros. Fiera la distancia, Barbarita Cruz, sola en Purmamarca. Tiempos de cosecha, me están esperando, manchetes calientes, gritos de chaguanco, se oyen el talar. Coquear la esperanza, sube un viento indio por las lechiguanas. Ay, pimpín de sueño, vientre de la tierra, llevarme pa' ver flor. Volveré a Jujuy, en Guadalichón, a tus montañas de paz y mineral. Y en la luna dejando mi corazón desvelar. Ay, volver, volviendo, ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo. Si por casadito anda un toro suelto, Mírale en las guampas su sueño minero. Si por canileo llora una mataca, déjame que verse su sombra o al agua. Silvan las tepetas, devolverme al fuego de mi tierra agraria. Rego, rego mayagrae, aguanta la marcha, aléntame el vino, escorchame el alma. Parchemos con duele, todas las guitarras, subamos a dicha por las dilcariadas. Rego, rego, rego mayagra, guadalichón, a tus montañas de paz y mineral. Y en la luna dejando mi corazón desvelar. Ay, volver, volviendo, ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo. Rego, 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 que me estoy muriendo. Rego, 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 que me estoy muriendo.